Este es el Plan Nacional Coral, es un proyecto que ha encarado el Ministerio de Cultura de la Nación y que consiste un poco en dividir en cuatro regiones al país y cada una de estas regiones interpretar música en formato coral, pero que tiene vertiente popular. A nosotros, acá en la zona de Provincia de Misiones, al NEA, nos ha tocado la música de Cuyo y vamos a contar con la visita del maestro Damián Sánchez, es un gran músico y aparte un gran conocedor de lo que es la música folclórica argentina, las versiones corales de obras populares, son muy difundidas las obras de este maestro, y también vamos a contar con la presencia de un intérprete de música cuyana, que es el caso de Javier Rodríguez. El Coro de Piloto, el Coro de Práctica va a ser el Coro Estable del Centro del Conocimiento. Estas jornadas van a comenzar el sábado 28 a partir de las 10 de la mañana, en realidad 9 y 30 va a ser el horario de acreditación, 10 de la mañana comienzan las sesiones con el maestro Damián Sánchez, va a ser una primer parte teórica que se va a hablar sobre los géneros musicales, sobre los giros melódicos, la rítmica, los poetas y los compositores de Cuyo. ¿Cómo tiene que hacer la gente que esté interesada, aquellos docentes, coreutas, para inscribirse y formar parte de este curso de capacitación? Bueno, en principio la inscripción es libre y gratuita, hay que enviar un mail a coreorquesta.centroconocimiento.com.ar y ahí confirmar la inscripción, o directamente venir al Centro del Conocimiento Teatro de Prosa, donde se va a realizar esta capacitación. Toda la jornada finaliza con la actuación del Coro Estable, alrededor de las 19.30 horas, en que se interpretará música de Cuyo y la dirección estará a cargo del maestro Damián Sánchez. Esta es una convocatoria abierta a integrantes de coro, particularmente directores de coro, maestros de música, amantes de la música folclórica o grupos vocales. O sea, todos los interesados o quienes están trabajando las versiones corales de música popular, es acercarse aquí al Centro del Conocimiento el sábado 28 y participar de estas jornadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!